Ingresar en el navegador y escribir nic.bo Hacer clic en el botón Ingresar Registre su correo electrónico, contraseña y código CAPTCHA Luego haga clic en Ingresar En la parte superior del menú haga clic en la opción Dominios, Administrar Y luego haga clic en la opción Administración de DNS Luego haga clic en Introducir Nuevo DNS Seguidamente se desplegará un formulario para la adición de DNS e IP del DNS Y haga clic en el botón Aceptar Y luego haga clic en el botón Registrar cambios El sistema le enviará al correo la notificación de autorización de cambios Donde hará clic al enlace Autorizar cambios Luego de autorizar los cambios ingrese a su cuenta de usuario en nic.bo En la parte superior del menú haga clic en la opción Dominios, Administrar Y luego haga clic en la opción Administración de DNS Donde podrá verificar la actualización ¡Gracias! 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 ¡Gracias!